Para lo que es el inicio de la Olimpíada, platíquenos que fue lo que sucedió. Así es, muy buenos días, les agradezco su presencia. Se da el arranque del proceso de eliminatorias para Olimpiada Infantil y Juvenil 2015, porque aunque es un proceso que se va a llevar a cabo el año que entra, ahora el nuevo director del deporte, Pepe Padilla, en acuerdo con su servidor, establecimos fechas con anticipación para dar tiempo a buenos entrenamientos, a procesos eliminatorios que nos den una buena selección, tanto en los equipos, en los deportes de conjunto, como en los individuales. En los de conjuntos, béisbol, básquetbol, fútbol, en los individuales, atletismo, taekwondo, natación, gimnasia. Entonces la idea es que el proceso eliminatorio se empiece con anticipación para poder hacer una buena selección. En ese sentido, estamos arrancando hoy y según lo comentaba ahorita el director del deporte, es el primer municipio y se declara que ahora el Estado arranca ya el proceso de eliminatorias para Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2015. Este proceso es un proceso larguísimo, ustedes lo saben mejor que yo. Se arranca con la parte municipal en enero. Luego, dependiendo, entre marzo y abril se hace la parte estatal, abril-mayo la parte regional y junio-julio las etapas nacionales. Sabemos que es un proceso largo. Por eso, ahora la intención es hacer una eliminatoria completa con un proceso de selección y que los chicos, chicas, jóvenes, niños de aquí de Lerdo puedan ser apoyados en caso necesario si llegan a la Olimpiada, en cada uno de los pasos que vayan llegando. Es así la instrucción, el acuerdo que tenemos con el director del deporte y estamos trabajando para nuestro Lerdo. Este proceso es histórico porque Lerdo tenía mucho tiempo que no se hacía. Ahora, aparte del arranque, se conjuntaron desde hace meses, bueno, hace algunas semanas para hacer los comités municipales, un buen estado de eliminatoria. Así es, se hicieron, ha estado teniendo reuniones con los diferentes clubes deportivos, ligas deportivas y ustedes vieron ahorita en el evento, no nada más estaban las ligas municipales, había asociaciones civiles y asociaciones privadas de diferentes deportes. Entonces, la intención es precisamente que podamos tener una buena representación y que podamos tener nuevamente campeones a nivel de la Olimpiada Nacional, representantes de aquí de Lerdo. ¿El objetivo es respetar el deporte de Lerdo? Así es, el objetivo es darle impulso al deporte de Lerdo, el objetivo es que podamos tener nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes saludables en lo físico. Ese viejo refrán, mente sana, en cuerpo sano, tiene mucho de verdad. Si logramos tener nuestros jóvenes en el deporte, en activación física, podemos alejarlos de drogas, podemos alejarlos de vicios, podemos inclusive mejorar su rendimiento académico. Está demostrado que si se logran combinar en equilibrio las actividades físicas con las intelectuales, se logra tener un mejor rendimiento académico. En ese sentido, es el trabajo que tiene ahora Pepe la encomienda de estar trabajando y vamos a estar apoyando lo más que se puede. De hecho, ahorita hice el compromiso con los participantes. ¿Quiénes traigan la daña de oro? Bueno, aparte de las becas que ya se otorgan, ustedes saben, por CONADE, con diferentes vías, vamos a apoyar a los que ganen con medalla, a los que regresen con medalla de oro y de Olimpiada Nacional 2015, los vamos a estar apoyando con una beca municipal. Lo mismo va a ser para los ordenadores.